Buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy os voy a contar una cosa muy interesante que creo que merece ser conocida, un asunto, un tema que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y que es bastante interesante para que veáis hasta dónde llega la unión de las personas cuando hay un peligro o cuando se necesita cooperar. Hoy os voy a hablar de los llamados Cuatro Días de Nápoles y me diréis, bueno, eso no me suena, eso no lo he escuchado yo. Como dicen en italiano, y perdón por mi italiano, Le Cuatro Giornale di Nápoles, Giornate di Nápoles, perdón. ¿Este episodio en qué consistió? Bueno, pues fue el lugar, el momento entre el 27 y el 30 de septiembre de 1943 ya con Mussolini al norte de Italia, derrocado, rescatado por los alemanes, Italia partida en dos, entre fascista y antifascista, cuando ocurrió la insurrección popular en la ciudad italiana de Nápoles, ante la ocupación nazi alemana y apoyada por los leales italianos de los camisas negras que quedaban por la zona. ¿Cuál es la...? Porque, bueno, una insurrección, una sublevación, eso, bueno, pues puede ser algo que, bueno, entra dentro de lo común, de la historia, de las personas... No, porque en este caso Nápoles fue la primera entre las grandes ciudades europeas, en Polonia lo intentaron en la sublevación de Varsovia, pero no lo consiguieron, pero aquí se sublevaron con éxito contra la ocupación nazi. ¿Qué buscaba la insurrección? Bueno, pues impedir a los alemanes el plan de deportación masiva organizado por el coronel Walter Scholl, el comandante militar de la plaza, la destrucción de la ciudad antes de la retirada ordenada por Hitler y, bueno, que se provocara más daño y se derramara más sangre de lo necesario, ¿de acuerdo? Los alemanes y los italianos leales, fascistas, ya estaban en retirada, ¿vale? Y, pues bueno, cuando uno está desesperado y en retirada lo que intenta es provocar máximo daño posible como coraje, como se suele decir, o como rabia, como represalia por no poder obtener la victoria. Cabe decir que por estos acontecimientos la ciudad sería condecorada con la medalla de oro al valor militar por los sacrificios de la población y por las actividades de la resistencia antifascista, ¿de acuerdo? A los cuatro días de Nápoles, como curiosidad, ha sido dedicada la plaza Cuatro Giornates en el barrio de Bomero, donde empezaría la lucha armada a la población y se produjeron muchos enfrentamientos durante estos cuatro días. En esta misma plaza sería construida en el 2001 la parada Cuatro Giornates de la línea 1 del metro de Nápoles. Como curiosidad, pues a la rebelión de los cuatro días han sido dedicadas tres películas. La primera, Os Soles Míos, en 1945, la segunda titulada Le Cuatro Giornates de Nápoles, hecha en 1962, y recientemente en el 2016 Bruxiate Nápoles. ¿Qué ocurre en este punto? Bueno, pues que los napolitanos se sublevan. Los napolitanos ven, ven, ven que ya no tienen nada que perder, es decir, excepto su vida, porque ya los alemanes se lo habían arrebatado casi todo, deciden que sus vecinos, sus amigos y sus conciudadanos no se van ahí en esos trenes, ni en esos autobuses, ni en esos vehículos en los que los alemanes tuvieran, ¿de acuerdo? No se van a ir porque no desean que su ciudad se suma todavía más en la ruina, en la pobreza y en la tristeza y comienza la lucha armada. ¿Qué ocurre en este punto? Bueno, pues que si conocéis a algún militar o habéis leído o algún policía o habéis leído libros o documentales, sabéis que la lucha en la ciudad es la peor de todas, porque en campo abierto, vale, en un campo de batalla, perfecto, en el mar, vale, en el aire también te lo compro, pero ¿qué ocurre cuando estás en una ciudad? Véase Stalingrado, véase Varsovia, véase las ciudades francesas, que se sublevarían algunas de ellas, no sublevarían como Nápoles, pero, por ejemplo, en algunas ciudades del norte de Francia está registrada pelea entre soldados y policías alemanes e incluso en una ciudad del norte de Francia están registradas estas peleas entre soldados, policías alemanes y miembros de las fuerzas de seguridad nazis de ocupación y, por ejemplo, tenderos, pescadores, gente del pueblo, porque llega un punto, sobre todo Italia, que era un antiguo aliado de Alemania y fue tratada con mayor crueldad por parte de los alemanes, o Francia, en el que te lo han quitado todo, te han quitado la hacienda, te han quitado las familias, algunos la han roto porque la han llevado a campo de concentración, te han humillado, te han quitado la comida, te han requisado los vehículos, te han hecho servir como obra forzada en los campos de concentración alemanes o incluso trabajar para los alemanes gratis en el pueblo, en la ciudad donde estés. Ya no te queda más nada que luchar, pelear, salir adelante y sublevarte contra los ocupantes, que fue lo que ocurrió en Nápoles. ¿Qué ocurre en la sublevación de Nápoles? Bueno, porque esto inflama a la resistencia contra los alemanes. Había un grupito, curiosamente, que se llamaba los carbonarios, ¿vale? Bueno, los carbonarios eran una... eso nos tenemos que remontar un poquito antes en la época de Napoleón, pero que muchos de los resistentes se escondían en minas de carbón, ¿vale? Entonces se dice la leyenda que por eso es lo llamado spaghetti a la carbonara, porque se hacían con nata, con bacon, de manera muy sencilla para estos resistentes, estos luchadores antifascistas que se escondían en las minas de carbón y que luchaban contra los alemanes. Hago un pequeño inciso, los carbonarios eran un grupo secreto del siglo XIX que fue perseguido, entre otros, por Napoleón Bonaparte, ¿de acuerdo? Disculpen el error. Entonces estos partizanos, bueno, partizanos también se conocen a los guerrilleros del este duro, partidos guerrilleros, que muchos de ellos eran antiguos militares italianos, sabían manejar armas, policías, la mafia, que fue liberada. Muchos mafiosos fueron liberados en el sur de Italia para ejercer de guía y de... con las tropas americanas y británicas y luego lo dejaron allí suelto y bueno, fue el germen de esa mafia italiana que hoy podemos observar, ¿vale? Porque Mussolini en el año 22, si no me equivoco, 22-23, había llevado a cabo una superredada y los habían cerrado a todos en cárceles, limpiando el sur de Italia de actividades mafiosas, hasta que llegaron los norteamericanos y emplearon a estos mafiosos como guías y conductores, tanto por Sicilia como por el resto de Italia, ¿de acuerdo? Dejándolos luego libres y por supuesto a expensa de que ellos hicieran lo que les diera la gana como siguen haciendo a día de hoy. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues que al liberar Nápoles esto inflama también a la población y ven, al igual que en otro vídeo que he colgado sobre la toma de Vigo, la reconquista de Vigo en 1809, de que ni los ejércitos de Napoleón eran invencibles, ni los de Hitler tampoco lo son, y más en ese momento en el cual el gobierno fascista italiano ha caído, está quebrada en dos Italia en una especie de guerra civil, y los alemanes están cada vez más desesperados y cada vez perdiendo más territorio no solo por el sur de Italia, sino también por el este en manos de los soviéticos. Ya en junio de 1944 llegaría la invasión aliada de Francia y la liberación de todos los territorios de esa Europa ocupada. Pero Nápoles permanece en el imaginario popular como una ciudad luchadora, como una ciudad rebelde, como una ciudad poderosa y sobre todo como una ciudad que no se plegó a los deseos finales del tirano Adolf Hitler, de su banda de líder nazi, y que luchó por su cuenta, y riesgo también porque los civiles al fin y al cabo son civiles, aunque tengan alguna experiencia militar o hayan hecho algo, pero si no son puramente militares o policiales pueden tener problemas, más en combate en las ciudades, que es totalmente un laberinto de calles, una ratonera, como podéis ver en Stalingrado o como os he dicho en Varsovia, que había muertos en cada esquina, pero felizmente los alemanes fueron retirados de la ciudad, se retiraron con todo el material que pudieron, liquidando todo el que pudieron, y se escuchaba en la calle la típica frase, la famosa frase de esa época que era Benito es finito, Benito está acabado, en alusión a Benito Mussolini, y el colapso y el final de su régimen fascista, que ocurriría en el año 1945. Bien, espero que os haya gustado esta pequeña historia, vivan, disfruten, lean, vayan a Nápoles y si pueden, que es baratito y además muy bonito, tiene muchos restos y españoles, mucha historia española, ya que perteneció a España durante un buen tiempo, los españoles son muy bien tratados y pueden rememorar en una guía, en una visita, pues estos cuatro días de Nápoles, del cual es uno de los mayores orgullos que puede poseer la ciudad napolitana. Estamos en contacto, vivan, disfruten, lean y recuerden, viajen, que es una de las formas más bonitas de conocer el mundo, la vida y a las personas. ¡Hasta la próxima!